dale perry baila vamos en para que estás ahí baila un poco tontín dale amigos esta fiesta se está poniendo red crazy amigos a la gente bailen no ves a colita no te quedes quieto perry venía acá venía a bailar conmigo dale 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 perry tú decías que era hacker que me caiga un rayo si soy hacker tontín a casa tontín bailen